A los sí, sonido, sonido, de Camilán a los equipos, saludando a la tropa de seguridad, al desempeñado mayorista, para el pelado Yerón, para Wichito Juan Gatán y para Caizao. ¡Decuadur! ¡Para el punto! ¡Buf, buf! ¡Azón de la silla! ¡Los del barrio! ¡Los del barrio! ¡Buf, buf! ¡Seguimos avanzando! ¡Con la bendición de Dios! ¡Con más fuerza! ¡Jum, jum! Si supieras cuánto te amo, yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias, tu manera de amar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cómo te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Cuando tú estás en mi vida Cuando tú estás en mi vida, no tienes sentido Me siento vacío Los recuerdos de tus besos Calma mi nostalgia Porque siempre Tú estarás en mí ¡Hucha diablita! Como más Wildlife ¡Los del barrio! ¡Hucha diablita! ¡Como 나 lo que vayan! ¡Jum, barrio! ¡Los del barrio! ¡Jum! Jum Ban! ¡Dos del barrio! ...unot ¡Vuela, vuela, mariposita! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar, vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar, vuela con el tiempo, mariposita En España fueron producciones El bombazo ecuatoriano y Washington Rubio ¡Ju-ju! Porque primero fue el uno, nieto Yo soy tu hombre, aunque lo niegues Mi amor ¡Vaya, vaya! ¡La combinación del sol! De tanto tomar y tomar, y mi vida se va a acabar Tanto que estoy de viejo, y a poco me estoy muriendo Mi culpa es una mujer, que no me supo querer Yo le entregaré el corazón, y me pago con traición Que invento el amor, para hacerlo sufrir Que en fuerza y feliz, que me digan por qué no he podido ser feliz Por eso yo me borracho, por eso como cerveza Y para poder olvidarla, yo tomaré hasta que muera Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida Mi consuelo es la bebida, por eso yo me borracho Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida Mi consuelo es la bebida, por ella yo me borracho Día a día somos más en el mundo, donde amigos Yo he sido el peor de los hombres Y me pago así, y me pago así De tanto que estoy de viejo, y a poco me estoy muriendo La culpa es una mujer, que no me supo querer Yo le entregaré el corazón, y me pago con traición Por eso yo me borracho, por eso como cerveza Y para poder olvidarla, yo tomaré hasta que muera Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida Mi consuelo es la bebida Ahora soy un mamarracho, que no me importa la vida Mi consuelo es la bebida, por ella yo me borracho La bebida, por ella yo me borracho La bebida, por ella yo me borracho El sentimiento hecho canción De la combinación Del sabor Y del amor De hoy De hoy De hoy De siempre De hoy Por quererte olvidarme con un borrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcito, tú eres mi vida, eres todo para mí Yo la quería más que a mi vida La perdí para siempre, quiero perder hasta morir Para que quiero la vida, si ya no estás Yo la quería más que a mi vida La perdí para siempre, quiero perder hasta morir Para que quiero la vida Si ya no estás Yo la quería más que a mi vida Yo, y bueno, y bueno El sabor Y el amor Sentiré No preguntan por qué canto tantos temas de dolor Si sorprendes porque lloro cuando escucho mi canción Yo les pongo experiencias Al que nada reconozco yo Pero no dan cuantos lágrimas delatan mi pasión Y desnudo el alma con mi corazón Mi canto perdió alegría Mi amor se volvió o no Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer Y aunque trato y trato y trato solo olvido Me parece ya De mi canto herido Me preguntan por qué canto tantos temas de dolor Se sorprenden por qué lloro cuando escucho mi canción Yo les pongo experiencias ajenas de concluyos Pero duran cuantos lágrimas te dan mi pasión Me morí de suma del alma con mi corazón Mi canto perdió alegría, mi amor se dio dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito mi destino Y aunque trato y trato con olvido Con ella, mi canto herido Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito mi destino Y aunque trato y trato con olvido Con ella, mi canto herido Un saludo Y aunque Para que más Para que más